Estas caras demuestran el momento actual que atraviesan James 6 con el Madrid. Atención a esta imagen. Minuto 88 de partido. El Madrid se desangra en Mestalla y dos de sus jugadores con más talento se encaminan hacia el banquillo. Sabedores de que a pesar del conjunto blanco le quedan dos cambios, no van a jugar ni un solo minuto. Sus caras demuestran su impotencia. Benítez no cuenta con ellos. Para nada. Ni siquiera cuando Modric cayó lesionado, salieron a calentar. Lo vieron desde el banquillo. Ese fue su lugar. James venía de unos días ajetreados. Su persecución policial fue la gota que colmó el vaso para Benítez. A Isco le condenó este bostezo frente al rayo. Ambos jugadores están sentenciados. Y lo saben. Por eso caminan juntos. Se sientan juntos y juntos comparten desdichas en el calentamiento y en los instantes finales del partido. Así hasta que llega el pitido final. Isco y James no jugaron ni un minuto. Y cuando estuvieron en el banquillo se sentaron lo más alejados posibles de un entrenador que los tiene sentenciados.